20 escuderías, una pista complicada y la gran respuesta por parte del público asistente fueron los ingredientes principales que tuvo la edición número 15 del Grand Prix, un evento que pone a prueba las competencias de los aprendices del Centro de Tecnologías del Transporte de la regional Distrito Capital. Por 15 años consecutivos hemos dado fe de que nuestros chicos construyen sus vehículos, sus bolíos, los fabrican, los ensamblan, los corren, los mantienen y eso es más que suficiente para nosotros saber que ellos mantienen y saben todos los sistemas del automóvil, tren, suspensión, dirección, todos los sistemas y qué alegría que no solamente los fabrican, los mantienen sino que los operan. La jornada estuvo compuesta por tres carreras de 10 giros cada una, en donde el clima jugó un papel importante a la hora de definir el gran ganador. La variación entre pista seca y pista mojada dejó ver no solo el talento de los pilotos, sino también el gran trabajo realizado en sus máquinas. Al final, la escudería Thunder Karts se llevaría los máximos honores, título que obtiene por segundo año consecutivo. Hermano, esto premia todo el esfuerzo que uno hace durante un año, es el mejor trabajo que uno puede tener en el mundo cuando hay este tipo de satisfacciones, rodearse de los muchachos y extraer de ellos todo ese potencial que tienen y lograr la sinergia porque en la pista no es el trabajo de 8, se ve como si fueran 20 o 50 personas que trabajaran. Los motores del Grand Prix se apagaron momentáneamente porque desde ya se empieza a preparar para lo que será la edición 2019.